El concepto empresarial del cine basa su modelo de realización en seducir a las masas con géneros como el terror, la acción o la fantasía. Pero más allá del gusto popular, la teoría del autor proclama la visión del director rompiendo así los moldes, extendiéndose en lo experimental, documental o ficciones, con o sin referencias al neorrealismo italiano o influencias de la nueva la francesa, entre otros estilos. No olvidemos que en los 60 se emerge la teoría del autor en Francia pero previamente ya existían autores en el cine. Una película de autor puede ser financiada de manera independiente pero no toda película independiente es de autor si es concebida como un producto. Soy Fernando y si bien el cine es demasiado amplio para encerrarlo en dos categorías hoy vamos a aprender las diferencias entre el cine comercial y el cine de autor. Es de evasión. Evade la realidad alejándonos de la experiencia vivida para ofrecernos entretenimiento con finales felices y la moda del momento. De esta manera satisface gustos y tendencias. Los personajes no son un espejo social sino modelos de conducta simplificados para prevenir su comportamiento. Los estereotipos califican por raza, género u origen. Es de público masivo porque es un producto explícito para el consumo popular. Su objetivo es el negocio. Es de observación porque hace planteamientos desde un nuevo enfoque imprimiendo opiniones e ideas y siendo la propuesta artística un fin en sí misma. Los personajes en el cine de autor son de dimensión humana. Es decir, son personajes imperfectos. Es de público específico, ya que tiene como medio oficial de exhibición los festivales. Punto controversial para el autor, que al encajar a la medida de un festival podría perder autoría. Su objetivo es la expresión personal. Existen también películas de género o subgénero con discurso autoral, realizadas dentro de una industria. Por lo tanto, ambas categorías son conjugables. Aquí te dejo unos ejemplos. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya servido de ayuda. Y te invito a ver más contenido sobre el cine en este mismo canal.